No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón 34 años 34 años con Don Victor 34 años Y cuando salí embarazada de Roxy fue primera? No Sandra O Sandra Sandra fue la primera No tu de otra Otra niña Pero murió Recién nacida? Si Se murió la niña Y se llamaba como? Le puso nombre? Si Si Porque murió De De 7 meses Teresa Guadalupe Que bonito nombre Teresa Guadalupe Teresa Guadalupe Iba a llevar su nombre tambien? Si Que bonito Y despues salí embarazada de Sandra? Bien rapido Como me murió Rápido Encargo otra vez Salí embarazada de la otra De Sandra Aja Y despues De Roxana Ah Las 3 Tuve bien seguido Y apare la mano Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Muchas cuestan? Si A ver Si A ver Si le coloco De aunque estoy jodida aquí a la don víctor si la debe de llevar en oraciones también porque yo creo que uno siempre se recuerda de los buenos momentos que vivieron juntos porque 34 años bastante tiempo estar con una persona y hay buenos recuerdos también esos 34 años, una bailada que usted dice que sí Ajá, nada más que era un hombre que pues vicioso, daba problemas por el borracho y yo siempre cuando, no sé lo que pasaba era que él era que él buscaba pleito con la policía, lo metía en preso, lo iba a sacar era tremendo Problemas del alcohol quizás también, ¿verdad? Ajá, 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 sí ¿Y cómo era pues eso para sacar a una persona en ese entonces? bien, tranquilo De verdad De verdad Se pagaba alguna multa Sí, sí Se pagaba una multa De esas que decían que era un bolo escandaloso Un bolo escandaloso Ajá, 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 ay señor ¿Era característico en Cujute? Por eso él ¿A ja, ajá, 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 ajá era bien conocido por eso una vez le quebró los vidrios a un bus de las nubilas o de quien era de un era de un coronel retirado wow y los hombres del bus que como lo vamos a hacer con el bus cuando le entregamos a los dueños no se preocupen vámonos a El Salvador a cambiarle todo y al final yo arreglando un problema y él haciendo otro en lo que yo andaba en San Salvador con él sí, se peleó era vecino se peleó con uno de los de penas ajá no sé si los conoces no, ¿por dónde vivían ellos? ahí por el donde venden macetas oh, ya ya está ajá ajá un un padre ese dice que con un machete lombar y que lo quería machetear ¿por qué? ¿por qué? por pleito ajá hay una razón justificatoria sí tremendo era pero al final pues ya mejor no 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 venimos digamos de mal términos no siempre con el interés y con interés este ya y me decía le decía ya que he visto que he pensado viajar por cuando empecé la casa que compré el como el terreno y empecé a construir y pero yo yo compré el terreno le dije que te pongan aquí también no me porque es tuyo tu lo has comprado bueno el terreno no le dije no le dije Nunca vivimos así con la familia, casi lo más vivimos en el mesón Calderón. Ahí vivimos la mayoría de tiempo. Y cuando nació Sandra, feliz, don Victor. Oh, sí. En ese tiempo se le ha muerto el papá y al papá le dieron pensión del hospital porque él era ayudante ahí del hospital. Pero todo lo derrochó. Todo. Y iba a comprarle ropa. A Larga. A Sandra. Mameluco que le llamaban. Ah. Ah. Te puso súper feliz entonces. Ah. Sí. Para él, ella es su... Su corazón. Sí. Y el nombre usted lo escogió o él lo escogió Sandra? Ah. Yo. O usted. ¿Y de dónde escogió ese nombre? ¿Por qué escogió ese nombre? ¿Dónde...? Él le puso el nombre. Oh, don Victor. Ah. ¿Nunca le preguntó por qué? ¿Nunca le preguntó por qué Sandra? No. Ajá. ¿Y Roxy? ¿Cuándo nació Roxy? No. Eso le iba a preguntar ya ahorita. Ajá. Con... Roxama... ya fue diferente. Porque ella ve que a veces... en la familia siempre hay... hay cosas que... que le echan a los pleitos. y... y... y querían perdone a la mamá pues... que... que ella... decía que Roxyama no era hija de él. ¿De don Victor? Ajá. Ajá. Ay, ay, ay. Ajá. Ajá. ¿No la quería usted ella entonces? Al principio... pero... después no había nada que hacer la señora. Ajá. Porque... yo lo llevo... yo me canse de... de aguantarle... y lo hiciste a la procuraduría. Ajá. Con... con el señor... con el... allí... y... y le dije yo... que me estaban haciendo esa... calumnia... que siquiera le hicieron la prueba de... de... de ADN. de ADN. y... y... y entonces... fue que... él decidió... casarse. sí. Oh... mhm... 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 ¿Contenta usted? Pues... el... igual... jajaja... se casaron... con don Victor? mhm... ah... y cuando... así... le digo... y cuando... no me viene... le digo... me... tengo planes de ir... está bien... está bien... está bien... si... va a ir... va a hacer... lo que va a hacer... está bien... y después... ¿Conoció el amor de su vida... después acá? mhm... ¿Después conoció el amor de su vida... acá lo dijo? sí... jajaja... a Miguel... y... me... me decía... y... ya me... en cuánto tiempo lo sé... de ir... que viene... en un año... sí... al año ahí iba yo a ver... para allá... al año ahí iba... y la tercera vez... para... terminar bien... la... la casita... le di... le di... le di... mira... en la casita... le di, este... le faltan arregulos... y... creo que me voy a regresar... para... para terminarlas... y... y... a estar... pero no había terminado... yo le pagaba el terreno, y que cólera me dio cuando yo le mandaba el dinero, y él no pagaba, y antes no se la quitó el señor Brutalco. Ah, sí, el señor Brutalco? Sí. Ya me voy, voy a ayudar. Ahí está Miguel, y le dijo la sangre que a lo mejor venía más tarde. Gracias. Gracias. Ahí está Miguel. Ok. Ok. Ahí está. Va. 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 Sí. Sí. Y mira, el retrato de Don Víctor. Sí. Es la que más se parece a él. Es la que más se parece a él. Y también Sandro es igualito a él. David. David, perdón. Ajá. Ajá. Como yo le digo a Sandro. Ajá, sí. 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 Es igual. Y ya, menos que, que me ha, no me ha apagado ni el, ni el terreno, ni el, ni el, ni el, ni el, ni el, ni el, la luz, ni el, ni el, ni el, ni el. Ni el, ni el, ni el ni el, ni el 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 todo lo de su vida y cuando conoció a miguel como conoce a miguel bueno ya tenía aquí yo dos años y como siempre me ha gustado bailar de veras siempre me gustaba bailar este lo digo moja un diálogo y pienso que nos conocíamos y nunca iba a pensar que que iba a ver algo porque tenía ahí enfrente era mi vecino y así empezamos a salir a bailar a la fiesta y cuando se fijó usted en él cuando usted se fijó en él ya como pareja ya cuando dije yo bueno este él se empezó a a portarme bueno a cortejarla si ahí fuimos y fuimos pero él ha sido de de los hombres que jamás jamás me iba a maltratar borracho era pero no me nunca me se portó mal nunca hasta hoy tampoco cuantos años con ella con él con él ya tenemos 30 y tanto wow bastante tiempo 30 y lo que tiene ya 33 pero pero Miguel la adora usted oh él la quiere muchísimo llora llora cuando cuando está él solo no llora dice yo no no quiero me dice que te pase otra cosa que le dice usted a él le digo yo tienes que cuidarte no te preocupes no te preocupes todo va a estar bien es bien difícil si claro si es bien difícil que es pues uno se se acostumbra si claro mhm y entonces ya las paredes hay eh la presión ya va a parar así que él no lo y del compadre qué dice ahora de 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 cosmos más conocido como don termoto jajaja oh no lo quería de verdad no por peludo por qué por vago porque porque un gran vago y que y que él muere bien pequeña y yo, se llevó a Sandra, trece años tenía, trece años tenía, pero que, y se la había llevado para Guatemala, donde mi hermana, y después a los dos años regresaron, a los dos años regresaron, para el comute, y ya llegó a, ah, que puedo hacer, voy a verla, que, luego, bueno, trabaja bien, y se ve bien sucio. Y cuando lo empezó ya, a querer a Oscar? Yo? Ajá. Cuando, porque, Sandra, me pidió que lo trajera, que ella no podía sobrevivir con la, con la niña, que ganó muy poquito. Ajá. Y me lo traje, y, primero, y después. Usted se trajo a Oscar, entonces, El Salvador. No, no. A ver, a los tres. A los tres. Sí. A Janet, a, a la comadre y a. Ajá. Ajá. Y siempre, estaba ahí pendiente de que no le suelta nada. Es mi teléfono. Ajá. Ajá. Sí. Siempre le suelta, pendiente de que. Y sus, sus hermanos han venido a visitar, y sus hermanos también. Ajá. Cómo no. Qué bueno. Sí. Marica. Todos. Todos los balones son más. Reservados. Ajá. Ajá. Es que ellos son, como bien sentimental, Sí. Claro. Yo lo sentí mucho. Ajá. 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 Yo también como. Ajá. 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 Preguntan, pero como al otro lado, no, no dejaban pasar antes. Ajá. 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 No, no podían entrar. Ok. Ajá. que fue a verlo en el hospital ¿te acordás? ¿no? cuando conoció al niño, a Tito, ¿se acuerda? mi niño, siempre usted hablaba cosas bonitas de él, que era un guerrero un valiente, decía usted cuando conoció a Tito, y Tito lo miraba, usted también decía ¿qué dijo usted cuando conoció a Edgar? a Tito bueno era un niño un ángel, ¿verdad? sí bueno ¿cómo fue su vida toda completa hasta este día? ¿cómo fue buena? ¿que Dios fue bondadoso con usted? sí yo le digo yo me voy conforme si un día pasa otra cosa porque pues he viajado le digo también me salió que era bailarín lo llevamos a bailar en todo porque él miseria para la comida ¿quién? Miguel no tiene miseria cuando vamos a algún lugar y él tiene dinero y leímos todo es es bondadoso y trató de trató de de ganárselas ¿qué? sí bueno fue bien eso sí porque mire ella ya me dice que no moleste a mí y aquí aquí le preguntan en la cosa importante que es su papá que él es su papá pero es padrasto pero no es su verdadero ¿quién dice eso? las dos qué bueno las dos pues él se ha ganado desde el título ganar el título de papá no es fácil no es fácil y qué verdadero me alegra de que que sus hermanas vengan a ver la verdad que ojalá vengan sus hermanos también pasenme ese teléfono sí claro sí me lo voy a apagar este no él ha preferido que que yo que yo ande bien y y que que tenga lo que y vamos a las tiendas que íbamos que comprar ropa y que y que íbamos ir a algún lugar yo le diría mirá este vestido amé pero amé ¿y de Yane qué dices? oh Yane lo tiene no usted qué dice de 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 ajá de 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 aquí era muy chullo también y casi tan tan lindo todo 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 gracias a dios han salido muy muy lindos estos niños la verdad muy bendecidos ajá una bendición tan grande la verdad A ver, es que no lo pueden, ¿me dio? Yo a todos los quiero, pero también igual, a él y a Katy, a Jan, a Sam, A ver, es una, son dos historias bien diferentes. Sí. Sí. Y cuando fue a Europa, ¿cuál fue el país que más le gustó? Eso te voy a preguntar, yo también. Cuando fue a Europa, ¿cuál fue el que más le gustó? El que más me gustó, ir a Israel. Oh, wow. Y a Europa. ¿Cuál país es el que menos le ha gustado haber ido? No, yo hubiera tenido ir a todos. No sé, pero ¿cuál fue el que menos le gustó? El que casi no le gustó, ¿cuál fue? No, a mí todos me gustaron. ¿Todos le gustaron? Todos. No hay preferencia, qué bueno. Ajá. Todos me gustaron y, gracias a Dios pues que tuve la oportunidad, ¿verdad? Ajá. 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 Así es que. Lo bueno es que no le daba miedo viajar hasta allá, en esos aviones. Ajá. 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 Viene y llora, me besa, me dice ay, yo te amo, yo también. Ajá, me llora, me besa, me dice ay, yo te amo, yo también. acá. Mm-hmm. Ajá. Ajá. Porque todo, pues a todo le he dado lo que me han pedido y luego le he dado lo que he tenido. Hasta Bruce y Jackson van en cuenta. Y así, hasta con sus juguetes. Sí. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque hay, ya ves que hay familias que, que, terribles. Pasan en plenito, pasan como, uh-huh, gracias a Dios, pero nosotros, con él, no. Muy bendecido a usted, Chusita, con la familia. Sí, y yo pues, cuando, 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 no puedes, no, que nació David, él ahí pendiente, que nació, aunque ya no nació allá en El Salvador, pero él estaba contento, uh-huh, él estaba contento. Estaba esperando. ¿No le da hambre, Chusita, no estaba comiendo? Sí, es decir, casi no, 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 porque quizá lo, la medicina me, eh, tanta medicina, me quita el, el hambre. Uh-huh, uh-huh. ¿Usted se ve salir de aquí ahorita, con la ayuda de Dios? Sí. Qué bueno, eso, hay que estar en el super espíritu. Sí. Siempre. Sí, no, no, nosotros, cuando estamos juntos, íbamos a la iglesia, íbamos a, íbamos a, íbamos a, íbamos a los padres, íbamos a hacer todo. Sí, sí, sí. ¿Y usted tomaba, o usted se tomaba una cerveza, por lo menos, o algo en aquella entonces? Sí, en el, en los 30 y todo lo que estuve con él, con el papá de él, tomé, pero cuando dije, bueno, voy a, voy a decidir quedarme, y decidí mandar a traer a la muchacha, digo, hasta aquí, hasta aquí va a llegar, porque yo no voy a mandar a traer a mi hija, para que me vean con un vicio, pare, hace 33 años, wow, si, que bueno, si, mucho, mucha fuerza de, de voluntad, la verdad, si, y fue lo mejor, y así, gracias a Dios que, que lo logré, creo que usted ha logrado muchas cosas en la vida, porque usted ha logrado muchas cosas en la vida, si, y dice que quiere ir a El Salvador otra vez en Diciembre, quiere ir a El Salvador en Diciembre, usted, ah, si, le digo yo que, que voy a ir, a Cojute, y se va a quedar hasta para el típico, ah, si Dios me da permiso, claro, ah, me lo permiso, no, 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 ya no, ya no, ya no va a quedar COVID, ah, jajaja, otra vez, ah, jajaja, otra vez, jajaja, si, esta mi amiga, Regresó estos días de, de cómo es, de Costa Rica, la llevó a la ira, a agarrar el COVID. Ay, 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 wow. Fueron no ha venido. Costa Rica. Es bonito porque es un país que no hay relajo, ni autoridades y todo, la abundancia de la fruta, la abundancia de la fruta, y este, comiendo de todo, a buscarme encantado. Sí, le digo yo, a ver, le digo yo, ¿cuándo se pueden dar ese gustito? Al rato, todo con su tiempo. Sí. Pero mejor cojute, ¿verdad? Sí. Mejor cojute. Mejor cojute. No quiero que la duda te agayará. Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Nocturno Nocturno Tanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso coyer Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!